Y cómo has llorado Mira, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, a ver ¿Qué? A ver Eso, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice Son listos, y ahora es cuando ustedes me ayudan a cantar esta parte que dice